Justificado por Scott como una alucinación hasta llegar al canon, la extraña situación en FNAF 3, que a veces tenía dos Springtrap durante las noches como ves aquí, más parecía un bug. Y sí, es un error del cual sabía, pero dejó en el juego dada su rareza. ¿Cómo sé eso? Pues aún si es experto de Clickteam, basándome en cómo funcionan los frames en FNAF, encontré una respuesta a la cual denominé Iluminación Desfasada. Mira, este es el único juego de la saga donde las habitaciones presentan una animación en su luz. Ese parpadeo, el cual para conseguirse, se necesitan a veces hasta 6 renders para una sola cámara. Ya sabiendo eso, te explico el ejemplo puesto anteriormente. Pasando William de su cámara 9 hacia la 8, este es llamado atrás. Allí, aunque se la trajo rápido, su inteligencia elevada le hizo avanzar hasta la 5. Pero como esta reaccionó antes de terminar la animación del cuarto, el juego detectó aún estar presente allí, activando su imagen otra vez en la 9, aunque este ya se encontraba camino a matar. ¡Gracias!